En la remota isla Crochet, en un paraje perdido de la cuenca del río Tajo, una señora se afana en labores y experimentos tricotosos con diversidad cromática de lanas y otros materiales. ¡Vamos a ir a Jurassic Park! ¡No, no, no! ¡Me estás atrasando en la cabeza! No, él va a salir en jueves. Siempre dicen lo mismo. ¡No, no! ¡Ostrasa! ¡Ostrasa! ¡Ostrasa!